Hola que tal mi gente hermosa, espero se encuentre muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video para canal Mi gente, el día de hoy Cotmobile metió una nueva ruleta en donde quiero dar mi punto de vista Quiero ver que es lo que viene y obviamente que me la voy a comprar También quiero mostrarles como se ve la nueva arma legendaria FAMAS Con todos los camuflajes que es diamante, damasco, oro y platino También me estuve investigando a detalle lo que es la FAMAS Porque realmente no han sacado muchas ruletas de esta arma Y pues bueno, el día de hoy estuve jugando todo el día con esta arma Y realmente me está sorprendiendo lo que está pegando esta arma Habría que ver, buscarle una muy buena clase a esta arma para poder subir un gameplay O ver si realmente vale la pena esta arma legendaria Quiero meter un sorteo, voy a estar regalando giros de esta ruleta Y para participar lo único que tienen que hacer es dejar en los comentarios La dinámica que les voy a dejar en el transcurso del video De igual forma voy a sacar el ganador de las personas que fueron a participar Que es la ruleta anterior Bueno, vamos directamente a lo que es la intro Es una FAMAS, una PR Pues bueno, en lo personal cuando salió la primera arma legendaria Yo era muy fan de esta arma Pero me lo han salido a armas top y las da uno dejando en el olvido Pero el día de hoy me tomé a la tarea de jugar todo el día con esta arma Y realmente pega demasiado Bueno, esta arma viene como de electricidad No sé como que esté pensando con móvil Pero bueno, vamos a ver las recompensas Aunque las estuve viendo un poquito Y realmente esto es puro relleno Lo único que viene bueno es tal vez el personaje y el arma legendaria Bueno, viene lo que es una AK-47 Realmente súper fea No me llamó nada la atención Esta la puede uno conseguir mucho mejores en eventos No sé con móvil Esmérate un poquito más a lo que son los camuflajes de las ruletas Viene lo que es una FHJ Antes la usaba demasiado Hoy en día pues ya prefiero usar otro cuerpo a cuerpo Pero de ahí en fuera pues también la skin no me gusta Pues es un arma que pues bueno pocos la utilizan Viene lo que es un aerosol Realmente pues también aunque esté bonito Son cosas que son innecesarias en el juego Pues bueno, también lo veo como relleno Viene lo que es el traje aéreo También con la misma Quizás es un traje aéreo bueno Pero con una skin súper fea Así que pues bueno, podemos omitir ese traje aéreo Ahora viene lo que es el personaje Me gusta, sí no voy a negar que está bonito Pero pues también hay personajes que son mucho mejores Y para ser de ruleta Siento que pues bueno, este debería de ser tal vez como de Tal vez un buen evento O no sé, de paga, de cajas Algo que no sea de ruleta Viene lo que es la FR FAMAS Vamos a verla un poquito más a detalle Su skin me gusta, su diseño, todo bien Bastante bien, un 10 de 10 Vamos a ver un poquito más a detalle Lo que es la arma Así es como se ve en persona Vamos a ver cómo se ve su mira Realmente muy sencilla También esperaba yo un poquito más No sé, algo diferente Es muy sencilla Se parece a una DRH Pues bueno, le falta un poquito a la mira Pues caminando también se ve una arma sencilla Lo único que va a hacer uno es pagar Realmente por el nombre de legendaria Porque pues bueno, a mi parecer Si voy a gastar en algo es algo que pueda yo lucir Al menos que nos sorprenda Con un muy bonito efecto O pues bueno, la jugabilidad Porque también hay armas legendarias Que se puede uno adaptar y jugar bastante bien Bueno, ahí se ve un poquito mejor Bueno, vamos a darle un 9 por el diseño Viene lo que es el gesto Este no lo he visto Vamos a ver qué viene en este gesto Se está echando aerosol ¿Qué se está echando? ¿Perfume? No ¿Quién sabe qué es ese zombie? No sé qué se esté aventando Bueno, vamos a darle un 8 a ese Una tarjeta de vista Para mi está de más Tengo mucho mejores Entonces pues también Olomito Algo para ver Esto no sé si lo utilizan Y si no lo utilizan Pues también está de relleno Esta pues de más Entonces vamos a darle Esta vez un 7 A esta ruleta ¿Por qué? Porque realmente Si vamos a gastar algo Porque realmente valga la pena Si no pues Nos vamos a algo que realmente Más valga la pena Como no es una arma mítica Aunque cuesta un poquito más Pero Pues bueno Realmente La mítica Es la mítica Bueno, vamos a girarle Para ver Qué es lo que obtenemos El día de hoy Viene lo que es La tarjeta de vista Muy bien Bastante bien Vamos a darle El segundo Vamos rápidamente A obtener lo que Es que realmente No me llama mucho La atención Esta ruleta Ni me causa emoción Vamos a ver Vamos a darle rápido Rápido para obtener Lo que es El arma Legendaria Ya le dimos 3 Realmente nos ha dado Pura basura Si corren con la suerte De poder No sé No les quito su intención Denle 1, 2, 3 giros Que son los más baratos Pueden correr con la suerte De poder obtener Algo bueno No sé Quizás el personaje El arma Y pues bueno Ya en otra oportunidad Que vuelva a salir Esta ruleta Pues bueno Ya tengan avanzado Lo que son los giros Otra cosa muy importante Cutmobile Suele Meter Las ruletas Que no pegan mucho Con descuento Casi regaladas Con otras armas Y siento que esta No va a ser la excepción Así que pues si tienen ganas De esta arma Pues digo A lo mejor van a tardar Un año O vaya a salir Para ti Pero Pueden omitirlo Pueden omitirlo Y gastarse su dinero En otro No sé En otra ruleta Que para mi Valga la pena Ahí está Ahí está Lo que es El quinto El sexto giro El séptimo Realmente no me ha dado nada bueno Lo único que bueno Es el personaje Y el arma De ahí en fuera Nada está bueno Bueno Esta vez me dio El personaje Pues bueno En el séptimo giro Para participar Tienen que poner Tres corazones Azules En este video Si no tienen esa dinámica Si llegan a salir Sorteados Pues bueno No voy a tener chiste Porque hago este tipo De dinámicas Porque mucho Realmente nada más Entran a ver si ganaron O no Entonces así me doy cuenta Pues que realmente Entran a Mi video completo Tres corazones Azules Y pues bueno Ya por último Vamos a obtener Lo que es El arma Legendaria Y pues bueno Me compro todo Lo que es la Ruleta completa Porque hay mucha gente Que pues quizás Muchos comentarios Negativos Positivos Pero no compras nada No Yo realmente Siempre compro todo Y doy mi punto de vista Realmente Es una opinión personal Ya ustedes sabrán Si la toman o no Hay de gustos A mi parecer Pues bueno Esta ruleta Nada más Lo único bueno que trae Es el arma legendaria El personaje Y lo demás Es puro relleno Y pues bueno Así es como Obtuvimos lo que es Toda la ruleta Del recibe el choque Vamos a equipárnosla Y les voy a mostrar No No es cierto No les voy a mostrar Solamente me la voy a equipar Porque en otro video Quiero sacarles Un gameplay Y mostrarles Como se ve Tanto el arma Su efecto Y con todos los camuflajes Bueno Les puedo dar un adelanto También quiero Que me dejen En los comentarios Una muy buena clase Para esta arma Ya que tengo Preparado un video Para ustedes Bueno Como les comentaba No se si realmente Nada más sean Dos armas legendarias Con esta Para Bueno Hay más Pero al parecer Nada más Son dos Esta es la segunda Que saca Godmobile Bueno Nos vamos a equipar Y pues bueno Así es como se ve Esta hermosura De arma Se ve muy bonita Porque estéticamente Se ve algo Como No se Viejita No se Pues ve Ustedes dejen Su punto de vista En los comentarios Ahora Pues bueno Así es como Obtuvimos Ah También vamos a equipar El personaje Donde le doy Aquí le doy Vamos a equiparnos El personaje Para También quiero Subirles videos Pero luego Sacaban las ideas Déjenme en los comentarios Que tipo de video Quieren O les llama la atención Para Bueno Ahorita me estoy preparando En lo que son Las ranks Para poderles subir Un tipo de clases De armas Y les tengo Videos preparados Pero pues también Cuestan demasiado Bueno Como se ve Hermoso Aquí este personaje También les tengo Videos preparados De clases de armas Pero pues si es Algo complicado Y pues bueno Mi gente hermosa Si ya llegaron Hasta este punto Del video Házmelo saber Con un hermoso like Una muy buena suscripción Que créanme Que es mi mejor motivación Para poderles subir Y seguir comprando Cosas en Codmobile Y espero que sea De su agrado Y pues bueno Nos vemos En un próximo video Bye bye